Dembo, 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 dembo Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar De lo que tú me hiciste Vamos allá Estamos rulados hoy sí Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a huar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste. De lo que tú me hiciste. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. De lo que tú me hiciste, manito, yo no borro. Cuando te empuñas, no me pidas socorro. Que a ti yo te conozco como el chorro. Tú eres palomo y mi macoco. Tú me estás tirando puya. Y quien tira puya no puya. No venga con tu aleluya. Que yo tengo poder y tú cuentas con tus cuyas. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra. Tírame la piedra si te deten. Tírame la piedra si tú eres envidioso. No me dices la cara. Mándate a misionero que me quiere a andar balas. Falta con más falta, va subiendo de cala. Te pueden tirar tierra por pila con dos palas. Te rebosa tu copa, la envidia no la aguanta. No calibres mucho que tú no eres volanta. Te quedaste sin aire, se te pichó la llanta. Si papá Dios me brega dime tú ¿Quién me aguanta? Tú tienes cuarte de todo país, pero tú no lo metes. O sea tú no las pones a la hora del mate Y por eso creos tu shorty ven tira para que la choque y te mande la ubicación Escuchas la mezcla Dj Sky y Sky Aca la maquina, aca la maquina, aca la maquina, aca la maquina. Tírate, tírate, tírate pa' que la maquina, tírate, 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 tírate. Ay, por mi forma de dañe, ma y ella quiere mantenerme. Estoy loco que tú frenes pa'l bloque pa' que te quemes. Ay, tú nunca se va a un pistola, tú no has cogido ese examen. Tú no sabes, prende un bate de JT y que te lo mames. Ay, pa' mí como que él sabe cuándo, te lo estoy metiendo, porque cuando entra y sale, él siempre te está llamando. Y tú de espaldas se lo coge y le enseña la caridad, pero lo mutea pa' que él no escucha que te estoy dando. Aca la maquina, tírate, sí, pa' que la maquina, tírate, tírate. a mi me gustan echa y natural echa y natural es echa y natural a mi me gustan echa y no echa mami eso no me interesa eres tu la que esta buena y mas rica cuando me besas tu me la sube me da igual si vienen echa yo no rosco si estas rica me la robó por sospecha mami Llámame borracha, ponme la cámara en cuera de esa cata de Soy soltero, hago lo que yo quiera, esta y natural La vuelta se igual, deja que todo fluya, quiero verte pilonear A mí me gustan esta y natural, esta y natural, esta y natural A mí me gustan natural, esta y natural, esta y natural A mí me gustan esta y natural, esta y natural A mí me gustan natural, esta y natural, esta y natural Déjame verte, muéstrame los pantys que tú tienes Mándame una foto, sexy, que a mi amor lo entretiene No me escribas sin confianza pa' prenderme Después no respondo y dice antes Ese es natural, con pituris, sin pituris Tengo calveta, pelejita, tengo saqueta atrás de mí O atrás de los míos, pero soy yo que lo tengo Doy corriente en la avenida, gente jura que yo vendo Que soy tal hetero, yo lo que no me do tuve Estoy bebiendo blue y con saco más peletas azules Siga que me escribes, que me pides matrimonio Eso que no tienes idea que es lo que es poder A mí me gustan esta y natural Esta y natural Esta y natural, esta y natural A mí me gustan natural, esta y natural La natural con la mano arriba que hay bobo Dime si vamos a chocar que quiero probar Esa cosita linda baila con esa maldad Dime si vamos a chocar que quiero probar Una cosita linda que me digan a guardar Dime si vamos a chocar que quiero probar Esa cosita linda baila con esa maldad Dime si vamos a chocar que quiero probar Una cosita linda que me digan a guardar Hemos amanecido sin andar escondido, ese toto es mío, lo siento por tu marido Como le doy banda si con ese cuero soy fundido, no lo doy dos líos, es que ese culo es mío Nada más dame un cambio, luz del otro yo me encargo, entro y salgo, entro y salgo Dice échamela adentro papi, quiero que siga de largo, en una me chulo y por el amor le dice que la marco No se suena, que llegue a la patria, que eres baile, que eres de corneta Mami ven echa pa' acá, que esa leche va a entregar, como te lo explico en simple pizza o en ráfaga Sube, vamos Dime si vamos a chocar que quiero probar, esa cosita linda baila con esa maldad Dime si vamos a chocar que quiero probar, una cosita linda que me diga guarda Dime si vamos a chocar que quiero probar, esa cosita linda baila con esa maldad Dime si vamos a chocar que quiero probar, una cosita linda que me diga guarda Esa perrita me lo mamo toda la zora, cuando jueves te excule, ya me fuere toda dura. Con los últimos, los diez, total, los cuelleros pa' allá, Colombo. Y na' voy a decir, ahora me va a dar pa' hablar, ay, pericos, arco, lo que trago del barco, esto es pericos, arco, lo que trago en mi barco. Mucho pericos, arco, lo que trago el barco, ay, pericos, arco, lo que trago el barco. No me tiene bailando así, me tiene bailando así, me tiene bailando así, me tiene bailando hasta, no quiero responderte, no me tiene por WhatsApp, me pegue, salí, escucha, quiere quitarme lo mío, pero donde Dios te pone nadie te mueve de ahí. No quieras decirme mío, tu careta yo la aviso, y 27 fogos lo peguen en todo el país, si te pasa te doy una salsa como Franklin Ruiz. Soy la parada de embo, de embo, de embo, de embo. Dice, mmm, se me embala, mmm, ja, dice, mmm, se me embala, mmm, ja, dice. No me tiene bailando así, me tiene bailando así, me tiene bailando. Leenda la pasada. ¿Qué sabe de esto? Sube. Nanana, 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 nanana. Mezclándonos a Bainet DJ. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Nanana, 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 nanana. Tú te ponías tan rárbida y yo parado en la esquina. Cuando me bebeluche, nuevecito de vitrina. No abuso del poder y siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tus cara de agresiva. Y yo vi que te embriagas te la sentiste. Me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedan de tu licita va a curarte Maquinando pa' fregarte también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Oh wow Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Oh wow Siempre to' los día con un blog Siempre to' los día con un blog Siempre todos los días con un flow, siempre todos los días con un flow, siempre todos los días con un flow. Me quiero andar por los tobillos, ando con un 30 no me encasquillo, con miles crucifío parado en el cabotillo, tengo un vaina transparente con los mineros me regalo, los domingo me combino con la cloro, los domingo me combino con la cloro, y le doy para los minas, pa pa palo, 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 minas. Me tiran las tablitas, los monos le doy para el cabot, cabot, cabotillo, cabot, cabotillo. Y que no me llevan preso si yo ando limpiecito, y con un 30, y con un 30, y no me llevan preso si yo ando limpiecito, y con un 30, y con un 30. Siempre todos los días con un flow, siempre todos los días con un flow, siempre todos los días con un flow. Con unos perros de café, me gusta a mi salir los fines de semana, antes parado en 30 vendiendo hielo a 30, los monos queriendo cantarme 30, yo fundio con el 30, y todavía yo no admito uno más lindo que yo. Siempre todos los días con un flow, cabotillo, siempre todos los días con un flow, en los minas, siempre todos los días con un flow. Tira, 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 tira pa'l aire. Capotillo domina los frailes, capotillo domina los frailes, capotillo domina los frailes, capotillo llena la aire, el flow. Estoy mal criada, molí, me prendió, estoy mal criada, molí, me prendió. Estoy mal criada, molí, me prendió, estoy mal criada, molí, me prendió. Tú te gusta el set, tú a mí me gusta el set, tú te gusta el set, tú te gusta el set. Que linda me mira esa porrita, que linda me mira esa porrita, que linda me mira esa porrita yo la pongo de frente para apalar la conchita Molly creepy sin goteo eso es lo que se menita Molly creepy sin goteo eso es lo que se menita MOLY CRIPY SIN GOTEO. Eso es lo que se mereita, MOLY CRIPY SIN GOTEO. Eso es lo que se mereita, MOLY CRIPY SIN GOTEO. Eso es lo que se mereita. A mí me gusta el set, a mí me gusta el set, a mí me gusta el set, a mí me gusta el set. Ay, qué linda me mira esta perrita. La pongo de espalda pa' pelar la cosita. A mí tú estás rica, contigo cero quito. Tempo, tempo, vámonos allá. Yo lo siento y pico peinando las pistas. Lodo de Babylon cerca de poe chupita. Pa' darle una peleta maldita, la nalga la tiene grande y eso es lo que mamesita. Si eres de un cuarto de tigre no necesitas. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Molly creepy sin goteo, eso es lo que se amerita. Yo con una alta alta que ni el diablo me la quita. Si te veo en divario, te me muevo y cojopita. Tú la pones, pero esa palomería te la quita. Hoy me voy a poner mal. 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 Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Sin pedirlo de una vez ya quieren entregarlo. Ahora un lío pa' meterlo, ahora un lío pa' sacarlo. Somos una máxima y ellos no quieren entenderlo. Ustedes no corren a cero. Quiten la cara de malo, vengan to' vengan to'. y yo puedo con to' ya me tienen harto podrá demostrar que conmigo no dale do' Suelta, 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 suelta. Dale do' Suelta, suelo, suelta, suelta, suelta. Dale do' Suelta, 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 suelta. ¿Dónde está que no riega el obDu. Que ¿dónde está que no riega el obVEL? Que suelta. Dale do' Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Dale, dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Dale, dale, suéltale uno, suéltalo, suéltalo todo, suéltalo todo. Oye, con unos peines de regleta que le puse a la vereta. Y tu cuero quiere que allí yo se lo dejo pelado. Ya le sueltamos pileta. Tan caliente toda la teta de la ráfaga de bala que sueltan desordenada. ¿Cómo es? Venando solo al bloque, quieren depurar el piqué. Nena de freestyle en la cabeza con los aretes. Ya compramos muchos fuetes, tus caretas de juguete. Tú vas a sentir la presión si en este cuero tú te metes. Dale, dale, suéltale uno, suéltalo todo, suéltalo todo, suéltalo todo. Digo, como un garret, así mismo me fuga los problemas. Tú ves que trotea pila pa' llegar al sistema. La puerta de mi casa la amarraban con cadena. Buscando la forma que yo la calle no lo cogiera. Me apuntaron en la escuela pero quería estudiar otra. Donde era más rula y donde estudiaban todas locas. De octavo pa' primero. Mangué mi primer ensamble. Ya tú sabes, yo menor con una X de calambre. ¿Cómo es? Nadie fumaba. El sistema eran los robos. Lo atraco, lo billing, repartíselo en el coro. Acabando de cumplir 18, frené pa'l lodo. Yo me limpié. Pero no me encendé. Me bobo en bobo. Me bobo en bobo. De transe en transe. Los menores quieren tú y el rivalanza. La prototurn lo que jodió no te levanta. Si los monos me empaquen, prende, prende. Este es su mentalidad. Este es la parte ocula. La parte atrás. Que solo sale en la noticia. De patromotistas. Las galletas calientes. Y todo lo que hace el terramar. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Con fungare, con fungare. Me lo fumo, me lo fumo. Con fungare. Así mismo me fumo los problemas. Tuve que trote a pillar. Calle en el sistema. La puerta de mi casa la amarraban con cadena. Jugando la forma que... De que la calle no cogiera. Me escucharon el de cuera, pero los querés de tu tío en otra. Donde era el marrula y donde tu y yo van todas locas. Yo estaba como primero. Ahí no es mi primer ensamble. Ya tú... ¡Jama ya! Con un AX de calambre. ¡Ay, ya tú sabes! Si te paro lo robo. La traga con la billeta. Repartí solo en los coros. Acabando de cumplir 18, frené pa'l lodo. Yo me limpie, pero uno viene él. ¡De pavo en pavo! ¡De pavo en pavo! De tranza en tranza. Lo menor es el que recibe. Suyo rivalanza. Abro tu turno, cajo yo no te descansa. Dilo como no te pagué. Yo tengo lo de la fianza. Esta es su mente, esa es su mentalidad. Esta es la parte oscura. La parte atrás. Solo sale en la noticia. Se va a traumatizar, la calle está caliente. Y todo lo que hace el derramar. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Estamos metidos en la puerta. Y el palante que hay que darle. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo. Estamos metidos en la puerta. Y el palante que hay que darle. Como un gare, como un gare. Los problemas, los problemas. Como un gare, como un gare. Me los fumo, me los fumo. Como un gare, como un gare. Los problemas, los problemas. Como un gare, como un gare. Como un gare, como un gare. Dembow, 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 dembow. Devenimos a cambiar el juego, eh. Eran las tres de la mañana. No trabajas con los panas. Me paso la sustancia, la pesé con una tana. Rulay, amanecí, un espumado, don de Juana. Los tijeres picantes con peines bananas. No te lleves de los ranas. Tensionan por la lana. Se viran hasta por un bachecito de marihuana. Yo me a darte el sistema, a mí no me hables de mañana. Si tensionaste hoy, hoy mismo se te da bala. Bala. Tensionate, tensionate, tensionate. Tensionate, tensionate. Tensionate, tensionate. Tensionate, tensionate. Tensionate, tensionate. Tensionate, rac darkness, racen 음식ana. Tensionate, racontane. Tensionate, racontane. Tensionate, racontane. La locre es pincana, racontane banana. Tensionate, racontane, racontane. Tsunate. ¿Yunze insano en mi coro son de mentes? Sí, es l Cuando me subí la alta , me pongo en lo larenmona. Para controlar la nota , me prebe una presidente. Yo nací con mi mar Howardami. No me la daste una gente. Tienes chamarquito, yo nací caco caliente. El problema ya está hecho, lo que es que tiras pa'lante Si no hay miedo, tú estás loco, yo te lo suelto, lo vente Somos Rulay hoy Somos mujeres echadas pa' la valla, pa' ya, pa' ya Tempo, no va a vainer, diga esto Aquí no se piensa, papi sala El peine rebosao, lleno de bala Una cuarenta, que estoy loco por probarla Ten cuidado si tú rebalas El de un escatillo, papi sala Nada más te salva si te salen a la La realdad aquí no se compra, aquí se demuestra Nosotros somos una familia, ten cuidado sin venta Si te pasas de la raya aquí sí te arrebienta Manito es que yo soy multi y SM representa La realdad aquí no se compra, aquí se demuestra Nosotros somos una familia, ten cuidado sin venta Ni te pasas de la raya aquí ten cuidado sin venta Manito es que yo soy multi y SM representa Traicional, 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 traicional La situación estuvo en todo el mundo, así que te va a cerrar Tiene un problema con tu y su batería Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo Rico feo, 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 que no soy lindo de cara, pero rico soy feo, rico 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 fe Yo vivo en un hijo de puta, en un PH al revés, 25 de los verdes lo compré, yo te prendo como un pre con la bala que compré, yo soy maleta al que currí cuando la va a tirar de tres, al que estaba invitó a un paja, ustedes le ganan, a mí me lo maman subiendo los homens en el canal, el mejor del planeta, con todo el mundo adentro, yo vengo de pasarte todos los centros, cuando yo me concentro a ustedes les parto el culo, no importa que esto se cambien de en gulo, yo hablé una sola vez, nunca se niye el cuello y la mano con días full de BB, eh. Digamos gasolina, con adrenalina, ligamos gasolina, con adrenalina, ligamos gasolina, con adrenalina, con adrenalina, con adrenalina, no está tu maldita materina. Yo no tengo na', pero voy a ser rico feo, a los ricos que son ricos que yo lo veo feo, porque somos 1500 con un solo chuquiteo, y lo vamos a empaquetar, si lo vemos en divareo. Me la vas a sentir, tú me lo quito, en el tiroteo, lo que quiero es ver tu cara en el atarreo, a ver si es verdad que tú eres un chuqui que la pones feo, sé con polo, polo, es pa' que sientas el pata. Mi amo. Oh, jamás ya. Un millonario, vivimos en el patio para el viento americano. Tú no estás viendo en lo que nosotros nos desplazamos. Desde que vean las máquinas se le va a caer el rostro. Se le va a caer el rostro. Nos ponen con nosotros. La olla la volamos de motores y exprimados. Nos fué un tempo y que de patrón no tiene nada. La cannabis, la prendemos. Tendrán esto en la mancha y las botas. Chuyo, que no existe el miedo porque de la pito hay ready. Vengan al hielo, accesorio y los muñecos traviescos. Por ahí se regó las botas. Chuyo, que no hizo que los muñecos traviescos. Aquí no existe el miedo porque de la pito hay ready. Vienen al hielo, accesorio y los muñecos traviescos. Tienen problemas con tu y su bateo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Tienen problemas con tu y su bateo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Rico, feo, 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 feo. Rico feo, 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 feo. Yo soy rico de cara, pero rico soy feo. Un piqueto, un piqueto, un peluche, un peluchón, ya llegue. La misión. Tú eres mala, yo malo, a tu madre, un tabarnón, un juidero, un rebalón, de mantelado, sin compasión, cachazo en el melón. Y yo sí, yo sí, el flow me burlón Lleguemos dos cabras en ti, te mampón No quieren causar problema Porque saben bien la decisión que yo tengo en la misión Es que yo tengo un piquete, un piquetón Es que yo soy un peluche, un peluchón Es que yo tengo un piquete, un piquetón Es que yo soy un peluche, un peluchón Que piquete, que piquete, que piquete Que piquete, que piquete, que piquete Que piquete, que piquete Mi hermano, que piquete, oye a este ¿Qué piquete te, qué pique te, qué pique te, qué piquete? ¿Qué piqué te, qué pique te, qué pique te, qué pique te, qué piquete? ¿Qué piquete, qué piquete, qué piquete? ¿Qué piquete te, qué piquete te? ¿Qué piquete te! Busquen la cámara, en el negocio de al frente della cambra Desde que nos apriamo con un pepazo en la cámara Por si tu quieres' dices que venías a explicarme La en pana yo la doy, obligo tienen que cogemela Y si me saco la en** obligao tiene que mamamela Yo soy esa raya que usted nunca va a poner ese PR Al que no me la daba ahora tiene que buscarmela La chica es suya pero está to' cables Técnica. ¿Qué piquete? Nueva Band. Teuggalo a齋. ¡De otros hombres! Lugso de aquí. Lugso de aquí. Venga como que dice... De cabra tigre, a bra en los pariguatos. Ando con un treinta, me hace un bulldo y te me trallo. Gracias a los cueros que me frenan a na jaio. Y también a las victorias saben que no soy un guayo. Andaba duro no sabía ni lo que hacía. Haciendo sadicada y pileta de locura. Aquí los tríos yo los cogía. Y la glose, podemos jate en el agua en la cintura. Tarte una mitad y pásame la mía entera. Prende el bate rápido que eso me desespera. Tarte una mitad y pásame la mía entera. Prende el bate rápido que eso me desespera. De cabra Tigere, de cabra Tigere, de cabra Tigere. De cabra Tigere, de cabra Tigere. ¡Pántalo, cántalo para Tigere! Digere, Tigue, Tigue. Música, música no va a vaina a Tengue this club. Hombre God! Ey, con el l-30, ey, ey. De cabra Tigere nunca rodeado del parihuayo. Prefiero andar con cruce fijo loco aunque me caiga un rayo. Felicroso yo metí, huyo en la celda de la hallo. Julio 0 para delincuente, mamá Gallo. En Rolchi con el 30. Yo lo amamos el de 30. Toma puntio con el burro, burro. En la gusta cuenta. Con el Roche y con el 30, se me fundió con el 30, se me fundió con el burro, burro, él aún te cuenta. De cabra tigre, 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 de cabra tigre. Sábado, 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 sábado. Sábado de sarta, domingo de dembow, siempre todos los días con un blow. Sábado de sarta, domingo de dembow, siempre todos los días con tan blow. Sábado de sarta, domingo de dembow, siempre todos los días con un blow. Sábado de sarta, domingo de dembow, siempre todos los días con un blow. Ay, ay, ay. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. No me dan por los tobillos. Un sádico criado en cabotillo. Haciendo mi deligencia hasta con cien en el bolsillo. Y tengo un manillo eternitario en el de hogar. Que yo aprieto los gatillos. Los pasillos y en el sangre donde yo ponía el letrén. Y en la noche yo saco la cuenta por mi deligencia. Mi viejita mesa. Sábado de salsa, domingo de dembow. Hay rumba, hay rumba. No llego un flow. Mi viejita mesa. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Gracias.